Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxero 2 Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el 17º episodio de Survival Y bueno, el último episodio que grabé fue hace 3 meses, si mal no recuerdo De hecho, este es el Survival Hoy lo que vamos a hacer va a ser un pequeño tour por el Survival Os voy a enseñar un poco lo que hice Y esto lo hago porque ha venido mucha gente nueva Y quiero que esa gente sepa un poco lo que he hecho, ¿vale? Para que no se tengan que mirar toda la serie, aunque aún así os lo recomiendo Entonces, bueno, hice un árbol de Navidad en un video Donde un poco ponía, pues eso, lo que estáis viendo Marcos con ítems que representen las distintas granjas que hice en 2019 Y pues esto es lo que quedó, ¿vale? Un árbol gigante Entonces, bueno, este video no lo subí Porque se me corrompió el archivo Lo siento, no depende de mí, pero bueno Como estáis viendo, aparte del árbol, también estuvimos minando bastante Un poquito Eso no lo grabé, no grabé nada de lo que miné Lo que quería era hacer 500 bloques Es decir, un 1000 por 1000 Todo aplanado Así que estoy en ello Como veis, la zona de la granja de las brujas Está aquí, pues, bastante aplanada O sea, esta línea es un poco lo que marca las montañas y tal Y estas bases Son un poco las bases A ver si llego Ahí no llego, no pasa nada Bueno A ver Ponemos un bloque por aquí Es que había aquí otra base Pero la quité por lo que veo Usamos el tridente con retight Y caemos justo en este bloque Exacto Volvemos a usarlo Y nos vemos aquí Y aquí es la posición idónea Para quedarnos afk Para la granja de brujas, ¿vale? Entonces, bueno Ahora bajaremos un momento Para comprobar un poco que vaya todo bien Y para enseñaros un poco como es por dentro Es así la decoración de dentro Esto es lo que produce, ¿vale? Actualmente no está operativa Es decir, quité los tridentes Que lo que hacen es matar automáticamente a las brujas Y desactivé la redstone Para que no hiciera ruido Y para que no diera lag Y por lo que veo Se están generando mal las brujas Repito, esto ya lo comprobé en su momento Pero bueno Seguramente se habrá roto esto Así que nada Ahora no pasa nada O sea, no me importa demasiado Pero sí que es verdad Que estaría bien repararlo en un futuro Aquí está la bruja Así que estáis viendo Que no se ha generado en el bloque indicado Y pues no funciona Pero en su tiempo funcionaba Pues si no, lo de abajo no estaría, ¿no? Entonces voy a solucionarlo Voy a hacer un corte Y ahora nos vemos Venga, solucionado Y vamos a seguir con el tour Ahí estamos Huimos del slime Por slime, solo nos quería pegar Vamos a ir por aquí Como veis, todo esto está aplanado ¿Vale? De hecho, si tiramos un poco más por aquí Exacto, por la derecha Esta zona también está aplanada Vais a ver un montón de faros ¿Vale? De, pues eso De faros con bloques de esmeralda Luego os enseñaré el por qué Todo esto está aplanado también Toda esta zona Bueno, aquí Como que Así Aquí invoqué un wither Porque dije Oye, si invoco un wither para aplanar la zona Tal vez Sale rentable y todo No es muy cómodo Y sales perdiendo bastante tiempo Así que no, no sale rentable Entonces Vamos a explicar un poco Todo lo que hice ¿Vale? Primero de todo Esto no lo hice yo Al principio El survival Estaba en modo multijugador Y esto lo hice Bueno, primero pensé Que lo hizo un suscriptor Que se llama Grusito El 18 del 5 de 2019 Pero luego Un amigo que tengo Se llama Padre Gay Pues me dijo Que realmente había sido él Él en un principio Me había mentido Porque no quería que No quería que lo supiese yo Pero bueno Al final Como Como vio que Yo no No le eché la culpa a nadie Y tal Pues al final Me lo dije Me lo dijo Así que nada Tenemos esto Que lo que hace es quemar Automáticamente los ítems Más o menos Semi-automáticamente Pues tengo que meterlos dentro Así que Como estáis viendo Todo esto Aquí estoy quemando cristal La verdad Es que lo estaba quemando Ya desde hace dos meses Pero bueno No lo he cambiado Aquí hay un par de carteles Que dicen que hablan el mundo Y que haga una granja de hierro Y tal Pero bueno Ya lo haremos en un futuro Vale El arco lo perdí Es verdad Porque además Si miramos este cartel Que dice Deja de Buscar tu armadura Porque ya no la tienes Me caí en el vacío Sí Literal Me caí en el vacío Estaba testeando Una cosa En el end Y me morí Entonces bueno Esto es una granja De caña de azúcar Súper simple Esto lo hice al principio En la que Si nos fijamos Va con doble tick Perfecto Usamos esto Va con doble tick Pues porque mira Lo hice mal Bueno No es que lo hiciera mal Es que literalmente Tiene que ir con doble tick Porque no hay más En cierto modo Podría cambiarlo A día de hoy Pero bueno No lo voy a hacer Pues tampoco uso demasiado Esta granja Esta es el sistema De recolección Vale Literalmente una vagoneta Que pasa por aquí Y deja Solo uno Porque solo hay una tolva Deja uno de caña de azúcar Vale Entonces vamos a dejar esto Por aquí Esta nieve Por aquí Todos estos bloques Que veis ahí dentro Eran porque a veces Me explotaban La granja Y lo perdía todo Vale Entonces vamos a ver Si Si encontramos aquí cositas Esto Es una granja De cultivos automáticos Aquí antes tenía huesos Pero los gasté todos Vale Y bueno Simplemente se activa Super fácil Vale Bueno aquí la he liado un poco Pero bueno Se puede activar de otras maneras Cogemos la redstone Quitamos Ponemos rápido Y ya está Granja activada Esto simplemente Lo que haría Sería hacer que La bombi que está dentro De los dispensers Se disparara Hacia los cultivos Y pues Yo lo rompiera Automáticamente Luego Tenemos por aquí Esta granja de tintes Que como veis Produce muchísimo Funciona exactamente Igual que la otra Vale Bueno Exactamente no No del todo En este caso Se rompe Todo es más automático Lo único que no es automático Es la recolección Que tengo que Cogerlo yo Pero bueno Granjas que hice Temporalmente Vale Otra granja Granja de aldeanos Como estáis viendo Granja de aldeanos De la 1.14 Y Bueno No sé por qué Hay dos wandering traders Pero creo que es la primera vez Que hay dos wandering traders Juntos Supongo que Tiene algo que ver Con lo que En plan Que haya pasado tanto tiempo Sin ir aquí O en este mundo Yo que sé No tengo ni idea Me lo estoy inventando En verdad Tenemos estos aldeanos Vale Este aldeano por aquí Y estos aldeanos Estos aldeanos Habrán algunos que veréis Que no tienen tradeo Porque no me molesté Pero creo que solo hay dos Que sí que tienen tradeo Este que tiene Pues reparación Y otro que tenía Eficiencia 5 Breaking 3 Si mal no recuerdo A ver si la memoria No me falla Tres meses Ahí está Irrompible 3 Eficiencia 5 Por 38 esmeraldas Sin uso de bugs Y tal Pues ahí está Reparación Infinidad Fortuna Vale Un montón de cosas Entonces como estáis viendo La naranja He dicho 1.14 Porque usa las camas Y las mesas de trabajo Pero anteriormente Tenía estas puertas Vale O sea usaba estas puertas Para tradear con los aldeanos Para que veáis un poco Lo viejo que es este mundo survival Vale No le he echado las olas Que se merece Porque tampoco tuvo El apoyo que se merecía Pero bueno No vamos a entrar en eso ahora Tenemos por aquí Ahí estamos El zombie Este vamos a Vamos a matarlo A ver si me suelta la armadura Ahí está Mira me la ha soltado Aquí tenemos un par de aldeanos Que si vamos a ver Tienen name tags Con los Ahí está Irrompible 3 Lo que pasó es que Este tío Me intercambiaba Irrompibilidad 3 Vale Pero al Al cambiar de versión Estos Perdieron su oficio Y Cogieron otro Vale Este por ejemplo Reparator Tenía antes Reparación ¿Sabes? Y lo perdí por culpa De cambio de versión Y Pues perdí un montón De cosas Que atrasó un poco Mi mundo survival Esta zona Es una zona De verrugas ¿Vale? Que normalmente La uso para Para hacer bloques Esta zona de nieve Como estáis viendo Tiene un poco de nieve Imaginaros si es viejo Que tiene hasta El hacha este de madera Y yo no sé En qué momento la hice Pero bueno Un montón de palas de piedra La granja de nieve No la he usado demasiado Todo hay que decirlo Vamos a intentar dormir Ahí estamos Chicos No durmáis A media explicación Por favor Pero bueno Yo lo hago porque Si no aparecen monstruos Y nos pegan Esta zona Zona de encantamientos Vais a ver muchas zonas De encantamientos Aquí sueltas ¿Vale? Y bueno Una zona para desencantar Y tal Aquí es donde pescaba Si Yo antes creía Que la mejor forma De conseguir experiencia No durante mucho tiempo Pero bueno Quise probarlo Era pescando ¿Vale? Quería conseguir Name tag Si me puse a pescar Y además a conseguir experiencia Y por aquí tenemos Dos ovejas rosas naturales Que están Barba Navi Y Stacy Creo que sí No No tiene name tag Bueno Da igual Las dos ovejas son naturales No sé por qué Esas no tienen name tag Lo que hice fue Reproducirlas Y luego maté Las crías Y por lo que veo Tal vez maté Sin querer a Stacy No tengo ni idea O se ha escapado Se puede haber escapado Porque les explotó Bueno de hecho Les explotó un creeper Y murieron bastantes Así que nada Por aquí tenemos La primera granja de spawner Es un spawner de esqueletos Como estáis viendo Totalmente Totalmente normal No hay decoración Ni nada Luego vamos a pasar A una granja De Una granja con spawner Mucho mejor Así que Esperaros hasta Al final Vamos a usar las cterpes Para bajar un poco más rápido Y aquí lo típico Matamos los esqueletos Con pociones de salud instantánea 2 O con lo que yo quiera Y pues me dan aquí La experiencia Como veis Hay doble bloque aquí Vale Hay doble bloque Para que los esqueletos Estén aquí Pues había veces Que me quedaba hasta 4 horas AFK Y si estaban todos Concentrados En un mismo punto Me daba muchísimo lag Y por eso tenía Las pociones de salud Instantánea 2 Para matarlos todos Al instante Y dejar de Tener tanto lag Entonces por aquí Es donde van los ítems Vale Que yo normalmente Tengo que tirar los arcos Y tal Y pues nada Siempre tengo que hacer Limpieza manual Porque no lo hice automático Esto en su momento Tampoco es que produzca tanto Y bueno Con el hueso Lo que hacía Era ponerlo por aquí Que funciona exactamente Que las otras dos Vale O sea Cojo esto Y literalmente Mirad Cojo por aquí la redstone Y ya está Lo renuevo Y esto va produciendo Este dispenser no funciona Porque aquí faltan dos de redstone Ahí estamos Que lo desactive en su momento Porque solo quería que funcionara uno Supongo Que fue por eso Y pues nada La producción va abajo En un pequeño almacén Por aquí otra zona de encantamientos Que quité la mesa y tal Pues ya no usaba esta zona De hecho Hace bastante que no vengo aquí Porque ya tengo otras granjas de experiencia Así que esta ya no me hace falta Y tema huesos Pues dentro de poco os enseñaré Otro lugar Donde sí que consigo huesos Vale Entonces tenemos esto por aquí Todas estas prendas de metal Que para quien no lo sepa Uno De cada 250 de metal Calcule esto Exacto Para que saliera prácticamente Para que saliera Pues eso Perfectamente El lanzamiento de este Contriente que acabáis de ver Así que nada Simplemente un toque más Que le vamos a añadir Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Coger mi portal No Mira, mira De hecho antes de ir a mi portal Vamos a Enseñaros una zona Como veis Hay otro faro Con bloques de esmeralda Que es un stack Y 36 bloques Para que lo quieras saber Quiero enseñaros mi bioma de hielo Aquí Aquí Fue bastante interesante En su momento Bueno En su momento Realmente Bueno No os voy a hacer Nada No os quiero hacer spoiler Del episodio Por así decirlo Entonces Como veis Todo el hielo Que miné Ya lo he gastado En los túneles del nether Que no los vamos a ver Porque no tiene No tiene nada Entonces Nada Esto es lo que hice Minar todas las montañas Esto estaba llenísimo Habían montañas Elevadísimas Que tranquilamente Llegaban a la capa 80 Y pues claro De la 80 A la 63 Pues hay una Una gran distancia Así que nada Simplemente Miné todo este bioma Y ahora que si Vamos a hacer un corte Bien Ya estamos aquí En otra zona Por aquí tenemos otra zona Distribuí Todo esto por zonas Básicamente Las granjas por zonas Porque No quería que se concentra Todo en un Todo el laje En un mismo punto Y lo hice bastante bien Esta granja que estáis viendo Ahora mismo Es una granja de algas Si que es verdad No tiene el mejor modelo Para producir Soy totalmente consciente Pero lo hice pues Simplemente por pura decoración En su momento Pues me gustaba Para que veáis lo que produzca Estos son las sobras Vale Esto es lo que cae Por los lados Esto es un poco Lo que Lo que ha ido sobrando Que es Pues hay un pequeño bug Y Los ítems En vez de ir por aquí Que es el sistema de recolección Llenísimo de De carteles Que algún día Ya lo cambiaré Y pondré Paneles de cristal Que no dan lag Los paneles Para el que no lo sepa así Y bueno Ahora no hay muchos cultivos Normal Porque acabo de llegar Y los cultivos Aún se están actualizando De tic Y aún están creciendo Pero aún así Podemos estar Contemplando Como caen Algunos Algunos ítems De De alga Vale Si llevase aquí Unos 5 minutos Y ya todos los bloques Se hubieran actualizado Vale Respecto Porque acaba de cargar Chunks Por así decirlo Esto Ahora mismo Estarían cayendo Muchos más Vale Si queréis Saber cuánto produce Pues iros a mi tutorial ¿No? Bueno mi tutorial No a mi vídeo En el que hago esta granja Y si El contador es literalmente Un gato Con un minecart Luego por aquí Tenía una granja De caña de azúcar Con más de 700 cultivos Pero Luego decidí hacer Una granja de bambú Lo de 700 cultivos Realmente Ni los he encontrado Pero bueno Ahí está Pues eso Al final lo cambié Por una granja de bambú Porque la de caña de azúcar Crecía muy lento Y me pareció Que era más inteligente Tratar de conseguir Bambú Luego intercambiarlo Por O sea Transformarlo en palos Y luego intercambiarlo ¿No? Al fin y al cabo Pasas por el mismo proceso Estás usando la mesa de crafteo Como en los dos casos Ya sabes Caña de azúcar Pues papel Pues bambú Palos Al fin y al cabo Estás usando lo mismo Y luego intercambiando manualmente Por supuesto Así que nada Tenemos esto Estas cosas por aquí Y yo voy abriendo cofres Para enseñaros un poco Fortuna 1 No hay mucho más Y pues bueno El sistema de recolección Que a ver si luego tengo Ocasión de enseñaros Hombre 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 Mirad Justo se acaba de dar el caso Esto lo que hace ¿Veis? Va recolectando Y en cuanto a la tolva Ya Bueno o sea El minecart deja de tener ítems Pues como veis Se despega el pistón Por así decirlo Y deja pasar el minecart Por lo cual Es bastante bueno Aquí es donde tengo Los aldeanos realmente chetados Eficiencia 5 Spinach 3 Toco de seda Aquí atrás hay uno Power 5 Saqueo 3 Fortuna 3 Paso helado 2 Reparación Y protección 4 ¿Vale? Protección 4 es la máxima Para el que no lo sepa Y pues nada Era Esos son un poco Los aldeanos más chetados Vaca No te puedo hacer Bueno Voy a tomar por el salgo La vaca Esos son los aldeanos Más chetados que tengo ¿Vale? Siendo totalmente sincero Los más chetados Y tampoco es que haya requerido De mucho más De hecho Cada vez que necesito uno más Pues simplemente lo reproduzco En un momento Y ya está No os he enseñado La granja de algas Por dentro ¿Vale? Os la voy a enseñar La granja de algas la hice Prácticamente en el sexto episodio O por ahí En los inicios Ahora lo que estoy haciendo Es que la granja de algas En vez de producir Todos esos bloques de algas Que estáis viendo Que los uso como combustible actualmente Que son una barbaridad Si lo estáis viendo Anteriormente O sea Lo usaba para eso Para producir eso Alga de marina seca Y luego transformarlo en bloque Y usarlo como combustible Pero ahora lo tengo como Para que me produzca hueso ¿Vale? Polvo de hueso Porque en un futuro Bueno ya lo veréis Ya veréis Para que voy a usar tanto bloque de hueso ¿Vale? Ahora mismo Dentro de aquí De este almacén No hay mucho Pues lo recolecté Recientemente Pero bueno Decir que antes de hacer este tour He abierto un poco el mundo Para ver si todo estaba Perfecto para enseñar Si toda la granja Funcionaba medianamente Y pues sí Excepto la de bruja Que ha habido un pequeño bug Pero por lo demás Todo correcto Esta es mi granja de pollos Me gustó bastante Como quedó Muy pequeña Una copia de Cierto pelo Cierto pelo Youtuber de Minecraft técnico Literalmente Se la copié en su momento Y pues aquí está Produce todo esto Como estáis viendo No me he quedado FK La verdad es que esto produce un poco de rebote ¿No? De cuando me quedo FK en la granja de bambú Pues esto produce rebote ya Es un poco La gracia de que esté aquí ¿No? Produce bastante lag Porque hay muchas entidades dentro Pero bueno No pasa nada Tenemos todo esto lleno de plumas Que no sé si algún día le voy a dar algún uso Espero que sí Vamos a dejar por aquí las plumas Y tenemos por aquí todos estos pollos ¿Vale? Que esto está vacío Porque lo pongo todo en una shulker De color rojo Que está dentro de mi ender chest Que está lleno de pollos ¿Vale? Que literalmente me los voy comiendo a saco Que como como un animal O sea Literal En este vídeo Podéis ver las chuletas Con las que he empezado el episodio Y vais a ver con las que termino A ver si podemos volar ¿Vale? Como veis todo esto Es como unas corrientes ¿Vale? Con carteres y tal Esto era para trasladar a aldeanos Unos cuantos bloques Pues quería hacer Como he dicho en el principio del episodio En un cartel Quería hacer una granja de hierro Y dejé todos estos aldeanos aquí preparados Y tal Para empezar a hacer la granja de hierro De hecho Estos zombies no pueden atacar Mis aldeanos ¿Verdad? O sea No pueden No pueden No pueden Vale, vale, vale ¿Qué dices? ¿Un magma cube? Un magma cube ¿Sabes? Un magma cube Vamos a Vamos a ¿Lo matamos? Sí, vamos a matarlo Iba a dejarlo pasar Pero no A mis aldeanos ni los tocas Sé que no los pegan Pero no No quiero que te mezcles con Con mi gente Vamos a matar ese creeper Ahí estamos Muerto Vamos a matar ese que hay ahí al fondo Y muerto también Perfecto Pues aquí tenemos los transportadores ¿Vale? Antiguos shulkers que usaba para proyectos Que se llama transportador 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Que aquí hay hielo azul Que me podría interesar Pero bueno No sé para qué lo cogí esto La verdad 8.0 Un montón de madera Y 9.0 con cristal No tengo ni idea Ya no me acuerdo Cómo se hacía la granja de hierro Anteriormente me la saballé de memoria Ya estaba preparado para hacer la granja Pero tuve problemas Y problemas personales Y no pude hacerla Así que no pasa nada Ya la haré No pasa nada O sea No hace falta que os preocupéis Y si hubiese pasado Tampoco os vais a enterar Así que Perfecto Ahora vamos a ir al portal Y os voy a enseñar un poco más Las demás granjas que tengo Porque sí Tengo más Bueno Estamos aquí en Ahí estamos No sé cómo se llama esto En el stronghold Eso Estamos aquí en el stronghold Vamos a ir Bueno Hice un camino aquí súper Cutre Cute ¿Sabes? Mis huevos Hice un camino súper cutre No rompí el spawner de lepismas Como estáis viendo ¿Vale? Así que nada Vamos a matar por aquí los lepismas Perfecto No lo rompí Pues me parecía único Bueno no me parecía Lo es ¿Vale? La gente no sé por qué lo rompe Si solo tienes uno ¿Vale? Que no puedas hacerlo O usarlo para nada Porque al fin y al cabo Quien se va a hacer una granja de lepismas Pero yo lo dejo por si acaso Yo que sé Tal vez algún día Existe un ítem Que te permite romper Romper spawners Pues ahí tengo uno ¿Sabes? ¿Eh? Siendo previsor Pues nada Por aquí está mi Mi end ¿Vale? No hice Aquí hice una granja Para obtener bedrock Que ahora vamos a ver un poco Como fue la granja Esta fue la zona de combate Aquí es donde batallé Por primera vez Si mal no recuerdo Contra Lender Dragon Con lo cual morí bastantes veces Creo que morí siete veces Y de hecho Morí tantas veces Que me dio rabia Y le dediqué un vídeo Un vídeo aparte de survival En el que Era como la La venganza Contra el dragón ¿No? Como tú me has matado tantas veces Te voy a matar yo ahora A la primera sin morir Entonces Bien Lo que hice En el end Fue esta granja Que la dejé aquí en un mapa Que es una granja Para obtener bedrock ¿Vale? Como estáis viendo Bueno Lo de arriba a la derecha Por la cara Pero bueno Va a estar tapado Lo digo por si Lo habéis visto Pero bueno Son mensajes Que me están enviando Va a estar tapado ¿Vale? Esta granja ¿Vale? Lo que tiene Es Bueno Está rodeada por Las torres Como estáis viendo Esto es un beacon Aquí es donde Producía ¿No? La bedrock Donde se Instaminaba Por así decirlo Luego por aquí Tenemos el almacén Esto donde minaba Repito Minaba Y pues Esto era un poco La granja ¿No? Literalmente minaba Con un golem de hielo Que lo que hacía Era generar capas de nieve Minecraft Entraba en un bug Y me daba la bedrock Como estáis viendo No la he usado nunca Y de hecho No me puse a farmear Un stack Ni nada Simplemente quería tener El item en sí Y ya está No hice nada más Pues Por lo que tengo Por lo que sé Se puede llegar a corromper El mundo ¿Vale? Ha habido gente Que ha usado este bug Y ha corrompido el mundo Yo hice una copia Antes de De hecho creo que lo dije En el mismo vídeo Yo hice una copia Antes de hacer el vídeo Y lo dije En plan Ahora no me acuerdo Si lo dije Pero Yo recuerdo que sí Y espero que lo hubiese dicho Porque si no Bastante liada Bueno por aquí tenía Una pequeña granja de pollo Super cutre ¿Vale? Todo manual Y bueno Simplemente dejé que Generar un par de huevos Por si en algún futuro Se perdían todas las entidades De la otra granja Que habéis visto O sea Se despauneaban todas Pues tener huevos De recambio Para no perder la granja ¿No? Pues nada Aquí tengo una zona De producción manual Lo hice manual Porque me hacía gracia Literalmente Cultivos gigantes O sea Ahora A ver si no os puedo Hacer mucho spoiler Lo vamos a ver ahora Ahí estamos Esto es la zona Donde yo Conseguía todos los cultivos Que requería ¿Vale? Para mi survival Para alimentarme Para lo que fuera ¿Vale? Y bueno Para reproducción de aldeanos Y todo eso Así que bueno Así es como se ve desde arriba Creo que conseguí el toque Que quería Un poco redondo Pero mezclando Un toque así Bueno Cilíndrico No del todo Más o menos Quería darle un toque Así más geométrico Y yo creo que lo conseguí Así que nada Tenemos por aquí Cultivo de patatas Tenemos cultivo de trigo ¿Vale? Como veis Hay cofres ya llenos Aquí ovejas Aquí pollos Por ahí En teoría Hay cerdos y vacas Exacto Y a la izquierda Tendremos remolacha Exacto Y a la derecha Zanahorias Entonces pues nada Esto es un poco lo que hice De esto tampoco hay vídeo No porque se me corrompiera nada Sino porque simplemente No lo grabé No sé Lo hice porque Me apetecía gastar recursos Por lo que se ve Me apetecía gastar cristal Y pues hice esto Así que nada Dicho esto Pasemos con la siguiente granja Bueno Se viene una granja Que creo que no he visto a nadie Con esta granja Aparte de En minecraft Betro que me refiero Y Si Es una granja De zombies ¿Vale? Pero no Una granja especial Con doble spawner Si efectivamente Con doble spawner Y pues bueno Como veis Los puedo iluminar Porque lo hice así Porque la verdad Es que me dio tanta ilusión Encontrar a dos juntos Espera Pensabas que eran dos No Hombre no Que una granja De dos spawners Es para cutres Hombre Yo tengo una de tres Porque mola más Entonces Si Encontré tres spawners juntos Estaba explorando Un mineshaft Como veis El suelo Lo Lo Bueno Lo mantení un poco ¿Vale? O sea Aún quedan un poco Los tablones de madera Del mineshaft Para mantener un poco La esencia Tengo por aquí Un beacon Que me da regeneración Y resistencia Y eso Pues quería mantener La esencia Para que no se perdiera Del todo El lugar donde estaba Y Pues yo creo que Me quedó bastante guay La granja Sobre todo Con lo de iluminar Y desiluminar Por así decirlo Y mola bastante Mola bastante Por aquí Pues cosas que Obtenía a base De quemar armaduras Bueno Si vamos por aquí Vamos a encontrar Un poco el sistema Funciona como los demás ¿Vale? El sistema de encender Y apagar rápido Esto Ah mira Esto nos lo he enseñado De hecho Me había olvidado Pero bueno Culpa mía Cerramos esta puerta Y Ahí está Si lo de aquí arriba Veis Se cierra esto De tal manera Que ya no pueden caer Más zombies En la zona de matanza Que es esta Que la voy a desactivar Porque está haciendo bastante ruido Y pues nada Vamos a bajar por aquí Por aquí es donde pasan los ítems ¿Vale? Bueno aquí no hay nada Por aquí es donde pasan los ítems Que van con hielo ¿Vale? Van con hielo Y así se mueven más rápido Si bajamos un poco más Vamos a encontrar Exacto Toda esta hilera De cofres Tenemos esta carne Podría que vamos a recolectar Ahora Porque os voy a enseñar Para que la uso Si Tengo unos cuantos aldeanos Allí arriba Los cuales Uso para Pues para intercambiar Toda esta carne Como veis Un montón de De cosas Seleccionadas Es decir O sea Como decirlo La granja está distribuida Es decir Se dividen los objetos Hay zonas Para que Vayan las patatas Otras para que vayan Las zanahorias Otras para que vayan El iron Y pues la carne podrida Y lo demás Ya va todo en un cofre Tema tridentes Armaduras Y todo eso Cosas que no se pueden Hastaquear O que Prácticamente no me las dan Mayoritariamente Pues van ahí Como veis Tengo underpels Esmeraldas Que los he conseguido A base de intercambiar Con estos clérigos Vale Que ahí estamos Vamos a Todos se llaman igual Modern cleric Pues tampoco Les iba a poner nombres Porque no me apetecía En ese momento Vamos a Poner por aquí Ahí estamos Y ya vemos 19 esmeraldas Que mira Las vamos a gastar aquí En underpels Y una botellita de experiencia Ahí estamos Venga Pues nada Tan fácil como eso Esta sería La granja Tuve bastante suerte De encontrar este triple spawner La verdad es que Tengo que reconocer Que lo estuve buscando Pero justo cuando dejé De buscarlo Pues lo encontré Y bueno Para subir Tenemos esta zona Mira chicos Si hago water drop ahora Me deis un like Pues ya está Ir dejando like Gente Pues nada Ahora sí que sí Una granja que produce Mucho más Que la granja de triple spawner Es esta granja Que tengo por aquí Granja de raids Granja de esmeraldas Como lo queráis llamar Granja de villagers Pillagers Perdón Villagers No De pillagers Y bueno También tiene distribución De Distribución de ítems Ya sabéis Ojos de arañas La mayoría de ítems Son de brujas Vale Palos También tenemos polva Aquí habrá redstone No hay nada Redstone Mirad Polvo brillante Perfecto Y aquí que hay Botellas de cristal Y esmeraldas Vale Pues esto es un poco Lo que había por aquí Y pues esto es un poco El sistema Sé que lo hice todo Con tolvas Así en plan cutre Pero no quise Usar agua ni nada Para no atrofiar Nada de la zona Y además como habían Andamios cerca Y tal Pues ya había Cierto peligro Vamos a usar El tridente Este para subir Perfecto Vamos a Ahí estamos Subimos Y pues ya estaríamos Aquí donde la granja Aquí los tridentes Funcionan Vale Matan los enemigos Y te dan un poco La experiencia Entonces por aquí Tenemos un poco Todo lo que conseguí Voy a estar abriendo Ahora los cofres Ahí estamos Para que quiera ver Lo que hay dentro Pues que para el vídeo Ahí tenemos unos cuantos Totems Por eso He hecho que todos Los ítems que no sean Estaqueables Se quemen Vale Sé que son importantes Los totems Pero como tengo tantos O sea en el sistema De recolección He hecho que los ítems Que no se puedan Estaquear Se quemen Instantáneamente Porque hay Ítems que pues Vale Las armaduras Las puedes encantar Y conseguir experiencia Que es lo que hacía antes Lo hacía todo manual Pero ahora ya no lo necesito Porque ya tengo picos Suficientes y tal Y pues ya no necesito Hacer ese estilo De cosas Así que Nada Decidí quemarlo todo Porque tenía un montón De totems Y en cuanto vuelva a necesitarlos Pues ya Voy a bloquearlo De que se quemen Automáticamente Y voy a ir Cogiéndolos yo Manualmente Entonces Si consigo Iniciar una raid Que no se si lo voy a conseguir Pero bueno Este beacon Me da Haze 2 Antes tenía Regeneración y resistencia Pero le puse Haze 2 No tengo ni idea Para que Supongo que para hacer El sistema de recolección Aquí tengo un montón De caballos Que a ver si puedo subir A ver Bueno No estoy saltando Demasiado bien Ese salto No se si es que No puede saltar No puede saltar Dos bloques Vale A ver Vamos a coger otro Me ha dejado bastante mal Pues eso Tengo un montón De caballos esqueletos Porque como estuve Tanto tiempo FK y tal Pues hubieron tormentas Aquí como estáis viendo Hay piraggers Vale Estos no están generados No están generados Por el outpost Es decir No están generados Por el edificio Por la estructura Sino que es simplemente Una patrulla Vale Una patrulla random Que me va a ir perfecto De hecho Super bien Me va a ir Matamos a este Conseguimos El efecto de raid Vamos a dejar Estándar de maldeano Aquí No Aquí no Lo vamos a dejar aquí Perfecto Y vamos a aprovechar Hemos tenido bastante suerte Habéis tenido bastante suerte Vamos a subir Y vamos a provocar Una raid Asalto en español Y pues nada Vamos a comer por aquí Como ISO Y nivel 40 Y tal Pues eso Aquí tenemos un generador Vale O sea Un generador Bueno Yo le llamo generador Porque le puse ese nombre Creo Y Bueno El aldeano este Lo que hace es generar Raids Por eso lo de Llamarle generador Que creo que no le puse ese nombre Ahora que lo estoy pensando Pero a partir de ahora Se va a llamar así Porque me apetece Entonces nada He hecho este vídeo Un poco para Para recordar Yo lo que he hecho En este survival Las cosas que tengo que hacer Y tal O sea En cierto modo Me ha ayudado a mi también A hacer este tour Y pues ya de paso Os lo enseño Entonces estoy intentando Pillar el timing Para que cuando se inicie El asalto Pueda enseñaros Cómo aparecen Los pillagers Que como veis Se spawnean ahí A ver si podemos ver Ahí se spawnean Y poco a poco Van cayendo Ahí está Se caen unos Y este va a caer Dentro de poco Y ahí está Se caen abajo Luego Se van matando Por los tridentes Que me resulta Bastante curioso Que mueran Porque en la granja De zombies No funcionaban Los tridentes Porque hay que recolocarlos Y me resulta Bastante curioso Que funciona aquí Nivel 41 En un momento Como si subir De nivel 40 a 41 No se hiciera fácil Sabes Que realmente no Así que nada Hasta aquí este vídeo Bueno para el que le interese Vamos a Tengo esta zona De activar y desactivar ¿Vale? Esto para la gente Que le interese Pues la granja Tiene distintos Distintos trucos También mata Ravagers ¿Vale? Como estáis viendo Aquí en el gigante Pues también los mata ¿Vale? Que bueno Ya los tridentes Los van a terminar Matando tarde o temprano No pasa nada Es todo tema De estadísticas Y bueno Para el que haya memorizado Las emeraldas Que había en un principio Como vais a ver Ahora hay más ¿Vale? Entonces bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta De hecho vamos a hacer una cosa Vamos a subir un poco A la altura 200 Y si hago un water drop Desde ahí Dejáis un buen me gusta ¿Vale? Ahí estamos Altura 205 Y si hago un water drop Podéis empezar a dejar like Espero que eso es todo Y nos vemos en la próxima Adiós